Muchachos, no es necesario decir dónde estamos, ¿no? Estamos muy, muy, muy cabeza acá. Básicamente, no podés entrar. Esto está en las puertas cerradas. Vos venís, empujás la puerta. Por lo que estoy hablando bajito, porque en cualquier momento vienen y nos echan a la mierda. Vos venís acá, empujás la puerta y no abre. Te tiene que abrir alguien de atrás, pero como nos reconocieron, nos abrieron para que pasemos un rato. Pero, ¿quién está autorizado para entrar hoy al centro de convenciones? La gente que trabaja acá y arma. No artistas, no gente que hace video como nosotros, no los bus, nadie. Absolutamente nadie. Están todos vedados de entrar acá. No vas a ver credenciales del NAM, no vas a ver absolutamente nada. Pero bueno, la suerte de la vida hace que podamos estar un ratito y por ahí les mostramos un par de boludeces hasta que nos echen. ¿Cuál es tu opinión, Marian, primer día? Estamos ultra pre-NAM, es lunes esto, así que todavía falta para el jueves y esto es el primero de Marian. Mi primer NAM. Y nada interesante. Imaginate que, bueno, vamos a estar tocando con Alberto Samarvide. Voy a estar tocando solo canciones mías, instrumentales. Vamos a estar haciendo un set de canciones conocidas de la carrera de Alberto Samarvide que así estén preparados porque va a estar bueno. Y con Fer también vamos a estar haciendo un par de zapadas. Yo me voy a zarpar, no voy a zarpar, me voy a zarpar. No, interesante porque, bueno, esto es como empieza todo, ¿no? Estamos acá ya de entrada nosotros. Sí, acá, además lo bueno es que si Flor se da vuelta y firma para afuera es que, como de costumbre, la puta madre, sigue lloviendo. Ahora es una garuga finita, ¿no? Pero sí, es un clima de mierda, no se puede creer. Igualmente estamos bajo techo acá. Sí, ahora estamos bajo techo. Tranquilo que cuando toquemos. No pasa nada. Vamos a estar confortables. Así que, mirá, lo que vamos a hacer ahora es... ¿Chusmear el armado? Bueno, ponete una pausa que seguimos en unos minutos. Bueno, como pueden ver, me colgué la mochila como para que nos podamos empezar a mover un poco. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A ver si les podemos mostrar un poco de la entresala, dónde empieza todo. Esto es, recién hoy se habilita acá el centro de conversiones para que empiece a armarse el NAM. Así que vamos un poquito para allá. Básicamente, acá se hacen reuniones. En este lugar que ven acá, van a poner sillas, hacen reuniones de todo tipo. Tienes reuniones educativas, tenés intercambio de ideas, entrenamiento para gente que trabaja en la industria. Un montón de cosas súper interesantes que hay gente que puede llegar a acá a ver eso, lo ve. Acá, como podés ver, para nuestra derecha, tenés lo que es seguridad y gente que te habilita a entrar, básicamente o no. Nosotros, como nos hicieron entrar por otra puerta, no tuvimos que pasar por seguridad, porque nos conocieron, lo que hacemos y listo. Entonces, ahora, vemos que les podemos mostrar de esto hasta que alguien diga, muchachos, no podés mostrar nada más. Así que lo que tiene, bueno, básicamente cuando vos entrás a esta parte de acá, es una de las partes principales donde tenés cosas de guitarra, etcétera. Mariano está desesperado, boludo, está desesperado este muchacho. Y lo que tenés acá, punto número uno, tenés que tener mucho cuidado porque por ahí te vienen con uno de estos tractorcitos, o como le quieras decir, andando y te pasan por encima. Luego, lo que vas a ver es que están armando absolutamente todo. Es decir, lo que yo te decía, fíjate que no hay gente de las marcas. ¿Sí? Vos vas a ver que acá está Casio Tone, etcétera, etcétera. Y no hay gente de marcas. La gente que ves que está trabajando no es de las marcas, sino que es gente que te alquila los bus. O gente que le pagó la compañía para que le arme el bus. O sea, hay muchas compañías que tienen todo el material del bus. ¿Sí? Que tienen todas las pancartas. ¿Ves el cartel arriba de Casio? Eso lo tienen todo. Y se los guardan en warehouse que tienen y después simplemente los montan en los eventos. Entonces tienen empresas que simplemente lo que hacen es vienen, te montan todo el bus y una vez que lo tenés montado, vos agarrás, venís con tu compañía y empezás a hacer la exhibición, etcétera. Pero las marcas en sí, la gente que trabaja para Casio en este caso, no se encarga de montar todo el bus. ¿Sí? Te lo hace gente que se encarga de eso. O te venden, hay gente que te alquila en el bus y te lo arman. O tenés otros directamente que te arman lo que vos ya tenés. Estos son los materiales que están viendo acá. Otra cosa importante, si vos mirás el piso, vas a ver que tenés ahora un piso tipo de goma. Parece un cemento alisado, pero no, es una goma pegada rara. Esto tampoco está así. Esto va todo recubierto de alfombra que todavía ni siquiera la pusieron. Vos acá tenés alfombras que se van a poner todo esto en el piso, va por todos lados. Ahora no lo tenés ni siquiera armado. Y básicamente es eso. Ahora nosotros nos podríamos poner a caminar por acá un montón para que vean, pero no van a ver absolutamente nada. Porque es esto, no tenés gente, no tenés exhibidores, lo que tenés es gente que arma, insisto, los bus. Llámense, gente que alquila ese servicio o gente que trabaja para la compañía y te arma un bus. Lo que tenés ya es todo dividido, desde hace tiempo. Entonces vas a poder tener, vas a ver por ejemplo acá, en todos lados tenés el número de bus ahí arriba y lo tenés en el piso, siempre para identificarte. Tenés los nombres de las compañías, que por ahí pueden encontrar algo que les interese o no. Ahora estamos en un lugar que por ahí no está tan interesante. Allá hay vientos, veo, acá hay algo de audio, cosas chinas, sí. Lo de las guitarras generalmente está para allá, pero generalmente, ahora no sé si esté armado igual este año, habría que ver. Para atrás de mí, o está enfocando Flor ahora, hay vientos, hay cuerdas, hay un montón de boludeces. Acá hay que ver bien que te lo arman, pero bueno, muchas marcas las pueden ver ahí que están puestas. vas a tener bus, como lo que ven ahí adelante, que es multimarcas, de hecho ves todas las marcas que tienen. Tengan en cuenta que muchas veces se comparten los bus para ahorrar plata, porque esto es carísimo. Esa es la realidad, es carísimo, entonces se comparte en muchos lugares. Y vas a ver en el piso, fijate que están delimitados con cinta, lo que ves con cinta es todo un bus, fíjate que este es un bus grande, el celeste, acá tenés otro que está delimitado con cinta y con la lona y lo que no está delimitado, que es lo que ves entre estos dos, son pasillos. Generalmente te das cuenta dónde están los pasillos porque arriba tenés los carteles que te indican que es por dónde estás caminando. Así que de esa forma vos te vas ubicando adentro del NAM, me sorprende que todavía no te hayan echado la mierda, pero bueno, en fin, Marian, dejá de postear boludez, estás desesperado, Marian, no lo puedo creer. Me están escribiendo, me están pidiendo que los traiga. Y no vas a poder traer a nadie, basta, ya está, no se puede. ¿Qué opinión te da de esto todo desarmado? Ya tenés AKG. Es la previa, es como cuando preparan el campo de juego, en los estadios. Esta es la ultra previa, es cuando cortan el pasto. Sí, sí, claro, están mojando el pasto, lo bueno se va a poner cuando esté todo ready. Y se entre, viene toda la manada y bueno, ahí es donde empieza el show. Sí, sí, la verdad, ¿querés caminar un poco o demostremos un poco? O si no, este... Si querés, pasá. Te invitamos a pasar. Vamos a hacer una breve caminata como para mover un poco las patas. A Marian le gusta muchísimo, a Marian le gusta caminar, no se dan una idea, es un tipo que quiere caminar así y me dice, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Y yo no, le digo, vamos a comer hamburguesa. No empezás a sacar el cuero porque yo, si saco el cuero, me parece que a alguien que va a perder más. Esto que ves, ¿están viendo acá con puertas cerradas? Estos son... Los baños. No, son oficinas. Son oficinas. Yo tengo un montón de reuniones ahora y te arman así, te arman así cubículos y son oficinas privadas donde tenés reuniones con distribuidores y con marcas y con bla, bla, bla. ¿Qué más? ¿Vamos por acá al lado? A ver si... ¿Estás escuchando una vez? Sí, estaba viendo lo que había por acá. Nada, son... Se van a dar cuenta para los que están mirando que los booths son todos iguales. Agarremos por acá porque esto no termina acá. Después sigue por todos lados. Acá tenés JBL. Sí, muy bien. Ve. Se ve que tenés algo de audio. Mira, acá... Vamos a ver por qué pasillo podemos agarrar. Mirá. Mirá lo que tenés de JBL como ya está todo más preparado. Tremendo booth. Es gente que invierte... ¿Sabés lo que cuesta esto? ¿Eh? ¡Fortuna! Un booth de este tamaño no hay. No hay. Esto, booth de este tamaño tenés ¿Cuántos? Si hay dos o tres exagerando en todo el NAM es muchísimo. Esto, este tamaño no existe. ¿Sí? Es por ahí esto es Eivind. Ah, allá está el escenario. Vení, vení. Y es en... Ven para acá les voy a mostrar dónde vamos a estar ubicados. Con el que no estés allá arriba. ¿Lo ves? No sé qué estás mirando, Mariam, porque la verdad en este momento estoy tratando de no llevarme nada puesto mientras camino. Este... Bueno. Vas a tener que cortar ahí me parece. Acá tenés este... Nada. Más cajas, más boludeces, más de todo. Y allá, acá empiezan algunas cosas de guitarra. Allá te vas para la zona de guitarras estimo que es para la parte de allá. Esto hay que ver cómo esté todo armado. Todavía como veo que cambiaron varias cosas de lugar la verdad no sabría decirles. Pero... Eso es nuevo también. Muy bien. Hay un montón de cosas nuevas realmente. Vengan por acá ya que estamos les mostramos un poco más. Alfa, Z, Pion, el C, toda esta parte es de pro audio. Pero pro audio barato. ¿Sí? Mariam preguntaba dónde hay lugares para comer. Acá está lleno de lugares para comer. Hay uno que se llama Anaheim Fresh que tenés nada, un montón de productos que podés comer, etc. Anaheim Fresh ahí tenés para comer un montón de cosas y eso los vas a encontrar por todos lados. Esta parte de acá suele ser re poco interesante cuando está armada. Pero te la... Es para lugares, viste, gente que quiere show en vivo, luces, máquinas de humo, pantallas. Todo esto lo encontrás por acá. A mí no suele interesarme, pero al que le interesa tenés un montón de cosas de este estilo. Así que bueno, no alarguemos mucho más este video porque es seguirles mostrando cajas, gente que está trabajando y no tiene mucho sentido. Ahora por ahí hacemos algún otro video y les mostramos algunos otros lugares interesantes de Anaheim, del centro de convenciones y cosas así. Así que en un rato más nos volvemos a ver. Bueno, acabamos de salir del centro de convenciones después de... Qué impresión te dio, Mariam. Y todavía no está listo. No. Es como cuando estás en la cocina y está el agua hirviendo y está el preparado previo, ¿no? Sí. Todavía no entró a la olla, a la cocción, pero ya en unos días va a estar y cuando el jueves abran las puertas. Sí, va a estar interesante. Interesante. Ahí viene lo bueno. Lo que acá nos ven con anteojos que todo boludo, está nublado. No, es para tapar la lluvia porque además está garguando. Entonces ahora le ponemos el limpia parabrisa y vamos así para adelante sin problema. Escuchá, les mostramos para el lado de allá que es la clásica fuente esta que ven en muchos de nuestros videos anteriores y si se fijan allá para atrás van a tener el escenario de Yamaha que es el escenario principal del NAM y ahí básicamente tenés los shows más importantes. Ahí en ese escenario tocó para hace unos años ¿quién fue? Papo. Papo. Uno que estaba pasado de Papa era no Papo. Ahí en ese escenario tocó, ¿qué fue cuando estuvo? Elton John estuvo. Estuvo Elton John un año y después hubo hay varias bandas buenas pero que no son conocidas pero me acuerdo que estuvo Elton John y varios conocidos más que te llena de gente y está lleno de food trucks, está espectacular. Hoy en día hoy es una bosta porque es lunes no hay nadie todavía recién está llegando la gente a Anaheim hay gente que llega hoy que son los que tienen que armar después no hay nadie y está lloviznando como decía Marian con lo cual es una bosta para todo. Nosotros ahora nos vamos un rato a Downtown Disney por ahí hacemos otro video desde ahí ya veremos según como esté el clima pero tampoco conoce Marian así que lo vamos a llevar a conocer ahí. Ya sabés como siempre te digo si te gustó este video hacés como Marian y nos das un me gusta además nos das un me gusta te suscribís al canal activás todas las notificaciones con la campanita y pronto tenés más videos más novedades del NAM y un montón de cosas más. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!